Soy muy arrepentido De haber nacido acá En este mundo actual Y ser víctima de su sociedad Como verán ustedes Yo de la vida contento no estoy Yo ya elegí mi muerte Ahora hacerlo vos Vive un poco la realidad ¡Bájale allá! Estás sin chance antes de empezar ¡No te vienes más! Si realmente quieres Seguir viviendo acá Es porque te han vencido Sus palabras y tu soledad Y cuando ellos te dicen No vete, nene, vení a bailar Es porque te están engañando Es que por eso a que puedas pensar Vive un poco la realidad ¡Vete de acá! Estás sin chance antes de empezar No te vienes más No te vienes más Si estamos muertos Todo el mundo ha sacado Ya no nos queda más nada para hacer Sino padecer No te vienes más No te vienes más Palabras y tu soledad, como están viendo ustedes, yo de la vida contento no estoy, yo ya elegí mi muerte, ahora es lo que acabo. Vive un poco la realidad, vete de acá, estás sin chance antes de empezar, no te evitas más, estamos muertos, todos juntos acá, ya no nos queda más nada para hacer, si no falleces, no te evitas más, no te evitas más, estamos muertos. Estos venitas más, vamos, venitas más, vamos, venitas más, estamos muertos, todos juntos acá, ya no te evitas más.